Hoy voy a contarles la historia del misterioso edificio sin ventanas de la ciudad de New York. Oculto a plena vista, el edificio supuestamente puede resistir a un ataque nuclear y servir como refugio para 1.500 personas durante dos semanas en caso de una catástrofe. Parece algo surrealista, pero el rascacielos impenetrable es real y se encuentra en el corazón de Manhattan. ¿Es un refugio nuclear o un verdadero centro de espías? Esta es la historia. Acción. Construir un rascacielos en el centro de la ciudad de New York no parece ser un gran desafío, pero si ese edificio de 29 pisos de altura y 3 subsuelos debe ser capaz de resistir una explosión atómica, el desafío se torna una tarea audaz. En el corazón del Bajo Manhattan, en el número 33 de Thomas Street, una vasta torre gris de hormigón y granito se eleva a 168 metros sobre el horizonte de la ciudad. La estructura brutalista no se parece a ninguna otra de sus alrededores. A diferencia de los muchos edificios residenciales y de oficinas vecinos, es imposible mirar hacia su interior. Parece algo surrealista, pero fiel a los planos originales de sus diseñadores, el edificio no tiene ventanas y tampoco está iluminado. Su interior no recibe ningún tipo de luz natural y durante la noche se convierte en una sombra gigante. Mezclándose con la oscuridad, sus grandes y cuadradas rejillas de ventilación emiten un zumbido sordo y distintivo que frecuentemente es ahogado por el sonido del tránsito que pasa por la calle. Para muchos estadounidenses, el edificio es conocido como Long Lines Building y ha sido una fuente de misterio durante años. Etiquetado como uno de los rascacielos más extraños e icónicos de la ciudad, hay muy poca información sobre su verdadero propósito. La construcción del rascacielos comenzó en 1969 y se completó cinco años más tarde. El diseño estuvo a cargo de John Bernick, uno de los arquitectos más destacados de Estados Unidos entre las décadas del 60 y del 80. Entre otros proyectos, realizó el diseño de la Academia Naval de Estados Unidos en Maryland, el edificio de oficinas del Senado en Washington, D.C. y el Capitolio del Estado de Hawaii. En 1962, la administración del presidente, John Fitzgerald Kennedy, encargó a Bernick que conservara y reestructurara los edificios de Lafayette Square frente a la Casa Blanca. Y tras el asesinato de Kennedy, se le pidió a Bernick que diseñara la llama eterna y la tumba del presidente en el Cementerio Nacional de Arlington. También ayudó a construir un nuevo complejo de embajadas en Washington para la Unión Soviética, en el que los soviéticos confirmaron haber encontrado equipos de escucha incrustados en las paredes. Pero no solo fueron los gobiernos los que confiaron en Bernick para importantes proyectos de construcción. También cultivó una estrecha relación con empresas de telecomunicaciones, posiblemente ayudado por los lazos familiares con la industria. El suegro de Bernick había sido director en Pacific Bell, una subsidiaria de AT&T con sede en California. En la década de 1960, se le pidió a Bernick que diseñara un edificio central telefónico para Pacific Bell en Oakland. Posteriormente, recibió otras encomiendas importantes de parte de AT&T. Además del edificio del número 33 de Thomas Street, también diseñó una central telefónica en Brooklyn y una instalación de AT&T en New Jersey. No obstante, ninguna de las otras construcciones es tan misteriosa como este rascacielos. Algunos de los dibujos originales de Bernick están etiquetados como Proyecto X y alternativamente se lo conoció como el edificio Broadway. Sus planes describen a la estructura como un rascacielos para ser habitado por máquinas y dicen que fue diseñado para albergar equipos telefónicos de larga distancia y para protegerlo en caso de un ataque atómico. Vale aclarar que el edificio se construyó en plena Guerra Fría y que en ese momento existía un miedo real en Estados Unidos sobre un posible ataque nuclear soviético. No se sabe con certeza cuántas personas trabajan hoy en día en el edificio, pero su estructura permite proveer suficiente comida, agua potable y combustible para unas 1.500 personas en caso de una emergencia. Esto le permitiría convertirse en una verdadera ciudad autónoma durante dos semanas. En su interior hay un pozo de agua potable y comida en paquetes secos, además de tener su propio generador eléctrico. De hecho, después del paso del huracán Sandy, el Long Lines fue uno de los pocos edificios en Manhattan que tenía luz. Después de su construcción atrajo mucho la atención su apariencia oscura y algo distópica, lo que contrasta mucho con los edificios de su alrededor. Sin embargo, resultó ser un edificio popular especialmente entre los estudiantes de arquitectura. Incluso el rascacielos sorprendió al actor Tom Hanks, que en su cuenta de Twitter publicó una foto del mismo y se preguntó si alguien sabía qué ocurría en realidad en el interior de este tenebroso edificio. El propósito principal no sería proteger a los seres humanos de la radiación tóxica en medio de una guerra nuclear, sino funcionar como una verdadera fortaleza del siglo XX, resguardando un ejército de computadoras, cables y centrales de comunicación en su interior. De esta manera, se convertiría en el centro más grande del mundo para procesar llamadas telefónicas de larga distancia, operado por el New York Telephone Company, una subsidiaria de AT&T. Pero ¿no es raro mantener al público alejado sobre un mero centro neurálgico para llamadas telefónicas de larga distancia? Al parecer, junto a los planos arquitectónicos y los registros públicos, existe evidencia convincente de que el rascacielos sería uno de los sitios de vigilancia más grandes sobre el suelo estadounidense. Allí funcionaría un centro encubierto de la Agencia Nacional de Seguridad, que se utilizaría para acceder a todo tipo de datos digitales y cuyo nombre en clave es... Pará, 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 pará. Antes de continuar y decirte el nombre en código, no te hagas el misterioso y suscríbete al canal, así me ayudás a seguir creando contenido. De esta manera, vas a poder ser mi amigo y llamarme Ramírez. Ahora sí, el nombre en código del misterioso edificio sin ventanas de Manhattan es... Titan Point. Y según un ex ingeniero de AT&T, dentro del rascacielos hay al menos 3 conmutadores 4ESS. Que se usarían para enrutar las llamadas a través de las redes telefónicas. AT&T es responsable de dirigir un promedio de 175 millones de llamadas telefónicas al día. Y estos conmutadores funcionarían como puertas de enlace, registrando las llamadas entre Estados Unidos y las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y al menos 38 países, incluidos aliados cercanos, como lo son Japón, Alemania y Francia. Se sabe desde hace mucho tiempo que AT&T ha cooperado con la Agencia Nacional de Seguridad en materia de vigilancia. Y los recientes documentos de Snowden brindan nueva información sobre cómo el equipo ha integrado parte de la red de AT&T en la ciudad de New York. Revelando con un detalle sin precedentes los métodos y la tecnología que la agencia utiliza para borrar las llamadas telefónicas de la compañía. El nombre en código aparece decenas de veces en los documentos de la agencia. Y a menudo en informes clasificados sobre operaciones de vigilancia. La agencia utiliza nombres en código para ocultar la información que considera especialmente sensible. Por ejemplo, los nombres de las empresas con las que opera o ubicaciones específicas donde se lleva a cabo el espionaje electrónico. Llamativamente, el Long Lines está ubicado casi al lado de la oficina del FBI, en el número 26 de Federal Plaza, que supuestamente administraría la logística de ingreso al edificio. Algo curioso que encontré durante la investigación para realizar este video, es que en Google Maps podemos ver claramente el logo de AT&T en la fachada del edificio, pero está etiquetado como una oficina perteneciente a la NSA. En 1975, solo un año después de la inauguración del edificio del 33 de Thomas Street, la NSA se vio envuelta en uno de los escándalos de inteligencia más grandes de los Estados Unidos. Después de las revelaciones sobre las operaciones de vigilancia doméstica dirigidas a activistas contra la guerra de Vietnam, un comité selecto del Congreso comenzó a investigar los presuntos abusos. Y llegó a la conclusión de que los programas de vigilancia operados por la NSA durante ese periodo habían invadido la privacidad de una gran cantidad de estadounidenses, incluyendo a Martin Luther King, Mohammed Ali y a varios periodistas. Los documentos de la NSA también revelan que una de las funciones del programa era realizar vigilancia como parte de un programa llamado Skid Row, que se enfocaba en interceptar las comunicaciones satelitales. Este es un detalle particularmente llamativo, porque en el techo del rascacielos podemos observar antenas parabólicas. Y los registros de la Comisión Federal de Comunicaciones confirman que este lugar en la ciudad de New York es el único punto donde AT&T tiene licencia para operar comunicaciones satelitales. El 17 de septiembre de 1991, el fallo en los equipos de potencia y un error humano fueron la combinación perfecta para desactivar completamente la central principal de AT&T. Como resultado, más de 5 millones de llamadas fueron bloqueadas y las líneas privadas de la Administración Federal de Aviación también fueron interrumpidas, alterando el control del tránsito aéreo en casi 400 aeropuertos de los Estados Unidos. Otro dato que no podemos dejar de mencionar es que el Long Lines está ubicado a escasos 100 metros de uno de los puntos con más tráfico de internet en el mundo. Esto resultaría una posición ideal para registrar grandes cantidades de información sobre correos electrónicos, chats, llamadas, contraseñas e historiales de navegación de internet. Como dato de color, en Long Lines aparecen decenas de series y películas. También se lo describe en libros como Open City y Zone War. Y hasta sirvió como inspiración para el videojuego Control. Si finalmente se comprueba que todos los documentos son verdaderos y las pruebas fehacientes, este icónico y enigmático edificio que se levanta en el corazón de Manhattan sería la base de un grupo de espías de la NSA. Un hecho que confirmaría que a veces la realidad supera la ficción. Si te gustó esta historia tanto como a mí, ya sabés, suscribirte, campanita, pulgar arriba y todo lo demás. Nos leemos en los comentarios.